Bienvenidas, un Pensando la Cosa en el que intentaremos conversar sobre feminismo y sindicalismo, con Verónica Bettencourt, la secretaria gremial de la CONADU en la CTA de los Trabajadores, y con la compañera Clarisa Gambera, la secretaria de Género de la CTA Autónoma Capital. Como verán, y ya la primera pregunta o el primer disparo, tiene que ver con qué es para ustedes el feminismo en el sindicalismo y si tiene que ver si la transversalidad, digamos, que se nota en el movimiento feminismo, en los feminismos, afecta a ustedes en sus prácticas sindicales y un poco, bueno, la idea de reunirlas acá tiene que ver también con pensar esa transversalidad. Señora, arranque. Sí, sí. Bueno, en principio, sigue siendo novedoso esto de feminismo y sindicalismo. Durante mucho tiempo, muchas de nosotras, en términos generacionales, nos formamos feministas fuera del sindicato, mientras nos íbamos convirtiendo en sindicalistas porque, no sé, era delegada de base, organizaba, empezaba a representar a mis compañeras y compañeros en los sectores de laburo. Empezaba incluso a ocupar lugares de responsabilidad. Así todo el feminismo iba por otros canales, otros espacios de formación. Creo que en este último tiempo todo ese bagaje de esta formación ingresa al mundo sindical. Creo que ahí la economía feminista tiene bastante que ver porque nos permite meter al gremio debates que son propios del gremio, en términos de economía, de salario. Entonces empezamos a encontrar casi como una estrategia, ¿no? Mencionar esto, pensar en salario y traer algo que es histórico, que no tiene que ver con nuestra generación, que es el trabajo reproductivo como realidad cotidiana de las mujeres, que viene de los 60, o sea, pero que no entraba, quedaba como recontra marginal. La economía feminista nos permite poner en cuestionamiento nuestra vida cotidiana. Y después me parece que los paros de mujeres generan una nueva esquina de encuentro en relación a la centralidad que ocupa el trabajo y la posibilidad de pensar violencia en términos mucho más transversales y usar una herramienta que es del sindicalismo, del movimiento obrero y usarla de manera provocadora. O sea, definir las mujeres en nuestros ámbitos que vamos a usar esta herramienta de la clase y eso trajo una bomba adentro y afuera, me parece. Sí, yo coincido en eso, ¿no? Hubo que tirar ciertas piolas para que entrara el feminismo a los sindicatos, a las mujeres que estábamos en los sindicatos, ¿no? A las mujeres y disidencias que estábamos en los sindicatos. No era una... Era una discusión, incluso una que veíamos, por lo menos lo digo yo, no la voy a involucrar a Clarisa, pero como que durante mucho tiempo la idea de los derechos de los trabajadores era un concepto suficiente, como que ahí estábamos todas y todos. Incluso esta discusión que ahora damos a partir del lenguaje no estaba presente en nuestra práctica sindical. La verdad es que ahí hubo todo un... Incluso los encuentros de mujeres, yo tengo muchos años y muchos en la CTA, nosotras discutíamos un montón si había que participar y de qué manera. No era... no fue... Si esa era la discusión donde teníamos que estar. Y no es que no peleábamos en nuestros sindicatos por ocupar lugares y que no nos dábamos cuenta que no todas y todos éramos iguales a la hora de repartir cargos o de dar ciertas discusiones. Todo eso pasaba, pero fue un proceso que incorporarlo a nuestra propia práctica y el concepto de la economía feminista, por un lado, y yo creo que el Ni Una Menos, los paros de mujeres, también hicieron que muchas de nosotras, que hace mucho que estamos en nuestras organizaciones, empezáramos a mirarnos desde esa misma perspectiva, a que nuestra militancia estaba atravesada por ese mismo discurso, que no era que estaba allá, sino que nos atravesaba. Me parece que ahí también hubo un quiebre, como que nos apropiamos de eso de alguna manera. Además de que conceptualmente nos servía para poder decir, bueno, que cobremos lo mismo por igual trabajo, que pudiéramos visibilizarlo adentro de nuestras propias organizaciones. Ha sido toda una pelea para nosotras, incluso nuestra central, que fue la primera que tuvo la Secretaría de Género y Oportunidades. Sí, somos una central pionera, somos una CTA que nace pionera en esto de organizar a las mujeres. También es cierto que desde los organismos internacionales había un estímulo a generar recursos y fomentar que haya secretarías de mujer, género, como se llamaran en ese entonces, para abrir determinados debates vinculados a igualdad de trato y oportunidades, que se llamaba así. Exacto, exacto. Que generacionalmente a nosotras nos parecía como, qué careta esto de igualdad de trato y oportunidades, también es cierto que en el feminismo había resistencia, porque yo me acuerdo del encuentro de mujeres, que ahora se encuentra el plurinacional, sí, fue un semillero de formación, una preparación cultural para lo que después irrumpe en el 2015, con el Ni Una Menos. Pero los feminismos no querían saber nada de las sindicalistas, tampoco ahí yo podía decir abiertamente y de manera muy fresca que era sindicalista, porque el sindicalismo es el lugar de los varones, es un lugar estratificado, es un lugar muy de valor. Sí, sí, de vertical, de verticalismo, de estructura. Entonces era el mundo, esto, esos mundos como devaluaban o descalificaban el otro, se auto excluía, por eso me parece que este es un momento muy rico en términos de ebullición y que colisiona, porque colisionan lógicas distintas, pero no se podía en el feminismo ser sindicalista y no se podía en el sindicato ser feminista, esto... Sí, era como feminista de la puerta para afuera. Incluso yo recuerdo las discusiones que nos dábamos nosotros cuando aparecieron la ley de cupos, cuando apareció la ley de cupos. Sí. No todas estábamos, ahí lo digo en primera persona, yo no estaba de acuerdo, me costó un montón. Sí. Pero un montón no quiere decir que dos charlas, un montón de años. Me costó darme cuenta que efectivamente, yo vengo, trabajo en la universidad y a nosotras nos costó un montón, haciendo sindicalismo en la universidad, una tarea feminizada, como toda la docencia, darnos cuenta de los techos de cristal y los pisos pegajosos. Entonces, una vez incorporar eso, incorporarlo a la práctica de cómo se piensan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, fue un montón. Yo recuerdo esa cosa de a ver si lo apoyamos o no lo apoyamos, ¿no? De cómo... Y después esto, una vez que ingresan, que se crean los espacios de... Primero de compañeras y posteriormente de mujeres y disidencias. Ahí también hay toda otra torsión, porque ahí es el sindicalismo y las disidencias. Un capítulo, yo digo, varios libros se podrían escribir. No, pero claro, tenemos que poder decirlo para poder pensar esta cosa que siempre se dice el sindicalismo, que es un espacio tan estructurado. Yo creo que al contrario. Si hay algo que ha mostrado el sindicalismo, por lo menos en nuestro país, es la capacidad de transformación que tiene. ¿Quién iba a decir en 1960, 70 con grande, que mujeres y disidencias adentro de los sindicatos? No, la verdad, nadie. No, incluso rompe la disidencia adentro del sindicato, rompe con el estereotipo más arraigado de lo que es un sindicalista. Pero más bien, por eso... Bueno, es que el universal ese que contabas de trabajador, también tiene una representación del sindicalista, es el espejo de ese universal varón, que está disponible, que milita full time, que aparte se la recontraban, ¿viste? Todo esto. Y muchas compañeras durante muchos años intentaron construir esta imagen, porque era la manera de ponerse a la altura. La ley de cupo también es asumir que estás en una situación de vulnerabilidad, lo que no quiere decir que sos una víctima pobrecita. O sea, tenés las capacidades, asumir eso es incómodo. Por supuesto. Entendés que llegás al cargo por la ley de cupo, después te lo facturan, llegaste ahí por la ley de cupo. Pero qué largo. Si no, no hubiera llegado nunca, le decimos, hay que poder contestarle. Cuando no estaba, no estábamos. Tal cual, pero aparte muchas de nosotras, la pelea era para parecerte y llevar la dinámica de los compañeros. Con un costo altísimo. Altísimo, hay compañeras que quedaban al costado completamente. Con la factura de los hijes, que se la pasaban a las compañeras que los varones no. Ahí hay todo un proceso que hay que mirar. O sea, que eso que decían las anarquistas a fines del siglo XIX, a principios del XX, que decían, bueno, somos oprimidas como proletarias, pero también como mujeres adentro de nuestro propio movimiento o en nuestras propias casas, digamos que en el sindicalismo eso está en tensión. Eso está en tensión. Como sindicalistas y como mujeres, como trabajadoras y como mujeres. Hay que tener privilegios para animarse a deconstruir el mundo en el que habitamos. No sé, este orden social en el que estamos, los varones van a tener que desarmar los privilegios que tienen. Es eso, dicho de otra forma. O sea, los compañeros tienen un montón de privilegios para estar disponibles para la militancia, tal como se entiende la militancia sindical. Y requiere ponerlo en cuestión, si es que de verdad nos vamos a repensar en términos colectivos. Sí, por supuesto. Pero además, la tensión que se genera hacia adentro de nuestras organizaciones, que son flexibles y tienen capacidad transformadora, dije esto, pero también son verticales. Y tramita, la construcción sindical tramita a lo varón. Sí, claro. Es así. Además de tensionar, lo que se tensiona es la forma de la construcción política. Y en eso, nosotras estamos convencidas de que si más mujeres en los sindicatos es una transformación de los sindicatos. No es que es el mismo sindicato o es la misma manera de tramitar la construcción sindical con compañeras. La verdad es que nosotras tramitamos de otra manera. Sí, yo creo que estamos proponiendo un modelo sindical. O sea, que hoy el feminismo lo que trae es un modelo sindical, una manera de hacer política. No es solamente denunciar la desigualdad, que es estructural, que nos pone en desventaja. Sino es esto, hacer una propuesta política que es distinta. Y eso sí, genera incomodidad. Ahora, es cierto que las centrales y los sindicatos que tienen, o sea, nada, la clase trabajadora es tan rica y genera, y rumpe todo esto. Y esto sí, claro, los sindicatos terminan siendo porosos a eso. Y la palabra es incomodidad, porque es como el tiempo de la transición. Entonces está lo viejo, está lo nuevo, está lo que viene, está lo que es como un caldo. Y todo lo que falta, ¿no? Porque nada de esto es sencillo. No, si yo escuchara a uno de los robustos de la CGT, para decirlo elegantemente, decir que está transicionando, me lo imagino transicionando hacia empresario, digamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy interesante lo que dijeron recién, en tanto y en cuanto las prácticas feministas pueden afectar a la matriz misma de la construcción. Y eso me parece que es lo más potente y eso es lo más revulsivo que puede tener. Y eso es lo que choca, además. No, porque el espacio sindical, las estructuras sindicales son estructuras. Tienen lugares, tienen lugares de discusión, tienen lugares de poder. Por eso recuerdo cuando se creó la Secretaría de Género, siempre tenía que haber una mujer ahí. Claro, después secretario gremial, no ranqueabas. Aparte era para los temas de las chicas. Claro, los temas de mujeres, se tratan las mujeres. Yo lo discutí, decía que los temas de la juventud lo tratan los nenes y así en esa reproducción de cosas que no daba. Ahora, no es una discusión sencilla y no es que no hay ninguna resistencia. Hay un montón de resistencias, incluso con buena intención. Esta cosa de perder privilegios, de por qué se ocupan ciertos lugares y por qué se elige a determinados compañeros y no compañeras. Ahí hay toda una cosa que es compleja en esto de incluso, bueno, si las compañeras saben conducir o no saben conducir. Si podemos llevar adelante ciertos procesos o no, por esto que estábamos diciendo, las distintas maneras de tramitar y de entender lo gremial. No es cierto que hoy, yo porque soy secretaria gremial, pero ¿cómo se construye el conflicto? ¿Cómo uno va mirando y construyendo lo que va a ser un conflicto y las vías de resolución? No miramos igual, la verdad es que no. No se ve igual en la historia, tomando perspectiva, pero tampoco las compañeras y los compañeros, cuando ocupamos los lugares, los ocupamos de distinta manera y resolvemos de distinta manera. Y ahí parece que tenemos que sacar carnet, ¿no? Así como el que, bueno, esto es una discusión. Sí, y pienso que, bueno, las secretarías fueron una experiencia que consolidó como una agenda, formó compañeras, pero también fue un techo, una casita compleja. El cupo permitió el acceso de compañeras, pero también fue el techo. Tuvo que llegar el proceso ni una menos que rebalsa y la marea, que es marea de verde y es marea sindical, para que la presión un poquito y el aire fresco venga de afuera, porque adentro me parece que había... Estaba difícil, estaba difícil. Muy complicado, pero claro, porque es eso, es la idea de que tenemos que estar diciéndolo, que avancen las compañeras, no es que en algún sentido que retroceden los compañeros, lo que sí tiene que pasar es que hay que transformar esa... Siempre hubo una alerta, porque se ve que se percibe la potencia, porque esa frase, yo me acuerdo, yo estaba llegando al sindicato y todo el tiempo me decían, no, pero hay que poner que si avanzan las compañeras no retrocede ninguno. Bueno, todo el tiempo lo poníamos... Qué problema. ...para que nadie se asuste demasiado, ¿no? Sí, claro. Ya ahora, ya está, o sea... Resultamos asustadísos los machos, finalmente. Sí, un poco les alerta, me parece, un avance que es inquietante. Igual es inquietante, porque está cuestionando un orden social vigente de muchos años, es inquietante, o sea, pensar en romper el binarismo, es inquietante que la familia tal como era siempre no es, es disruptivo. Y para nuestras estructuras, aunque me diga, ¿qué tiene que ver, no? El binarismo con la estructura de un sindicato, la verdad es que un sindicato es un sindicato de varones, hay cosas que no... que estaban, pero era tan grosero, es como cuando no ves, porque tenés una casa delante, bueno, es exactamente lo mismo. Y esto empieza a horadar y a poner blanco sobre negro todos los supuestos que sostenían nuestras estructuras. Yo insisto en decir que lo bueno de nuestras estructuras es que estamos adentro de ellas y podemos ayudar para que cambien, pero que avancen. Que sean más porosas, más plásticas. Que sean más porosas, pero que además que redefinan objetivos, porque cuando vos incorporás nuevos sujetos a la disputa, transformás la disputa y la enriquecés, la potenciás y vas para adelante en una cantidad de otros sentidos. De la misma manera que cuando la CTA incorporó movimientos sociales instaló todo, abrió el espacio de conflictos, la CGT no se ocupaba de qué pasaban los barrios. ¿Sabes qué es? Nosotras y nosotros empezamos a incorporar algo que hoy es parte del paisaje, pero la verdad es que fue una ampliación que se hizo desde esta central. Lo mismo pasa cuando se incorporan, nombrándolos, visibilizando mujeres, disidencias a la construcción. Se amplía. Entonces, lo que es el espacio de lo gremial ya es otra cosa. Hay otros problemas, transformás la realidad. Y a la inversa, les pregunto para no irnos de la incomodidad, a la inversa, es decir, cuando hay una secretaría de género a nivel nacional, es decir, conquistas que son importantes pero que al mismo tiempo en el interior del movimiento feminista o por lo menos por lo que converso con las compañeras y que forma parte de una preocupación política, también se dice, bueno, pero ojo que así como podría uno decir, bueno, el feminismo es como una especie de entrismo dentro del sindicalismo de las estructuras, también a la inversa se da. Claro. También se rigidiza, también existen esos riesgos, digamos. Mira, la institucionalización de todos los movimientos abre el mismo debate. O sea, pasó con otros movimientos y no estamos ajenos a eso. Hay una potencia de la calle más plebeya que si el feminismo pierde para mí está entregando parte de su vitalidad y potencia así de pulsión vital. Ahora, también eso permite conquistas concretas. Abrión puso nuevos pisos, me parece, esa institucionalidad. Por supuesto que hay como entrismo, ni siquiera hay que hablar de las instituciones vinculadas a los ámbitos de gobierno en general, sino incluso las derechas están mirando y construyendo estéticas, convocatorias y cosas que tienen que ver con darse cuenta que acá hay algo que es un proceso de masas, que interpela a las juventudes, que todo el mundo está queriendo ver qué hace con el tema, porque es el 20% del padrón. Y que hay ahí algo de esto, yo pensaba, no sé, la RETAP hace una propuesta de feminismos populares para los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, que vos ves y se está distraída, te parece la estética de cualquier orga feminista compañera, y están buscando ahí, están buscando esa potencia de las compañeras del territorio que saben organizarse, que son todas mujeres, que están pensando en cuestionar tal como venían, trabajando sin que se las reconozcan, las están convocando desde ese lugar que nosotras abrimos o inauguramos. O sea que claramente hay un entrismo en ese sentido. Yo no sé si lo viste, la popular, que se llama el partido... Sí, sí, sí. Tiene toda una estética que podría ser una organización de compañeras y están buscando por ahí, y las iglesias también están buscando por ahí, porque el feminismo trae una identidad que conmueve profundamente, trae una estética, trae una forma de lacer, y están buscando por ahí quienes van a hacer la reacción conservadora para frenar esa potencia. Es que claro, porque ahí hay, es el feminismo, las disidencias, todos buscan y no buscan ahí, porque hay algo que no se... aparece, se transforma la realidad, ¿no? Y como otra... Sí, sí. Y ahí hay que ir a otra. El mercado mismo, ¿no? Absolutamente. Los hoteles friendly llegaron en la Argentina antes que la ley de matrimonio igualitario. Igualitario. Digamos, el mercado es muy rápido en eso. Todo, esto es así. La cuestión es cómo es que nosotras y nosotros nos apropiamos de eso, cómo entramos ahí, qué cosa... Y te pone a prueba en tus prácticas, ¿no? Me parece, porque digo, una cosa es una identidad que se puede vender muy bien. También hoy es muy fácil ser progre, todos podemos hacer un flyer muy lindo, ¿no? Pero las prácticas, digo, que se definen en el día a día, es otra cosa, ¿no? No, por supuesto, eso por un lado, y después también es cierto que nosotras mismas tenemos nuestras discusiones, no es que no las hay, y eso también, a mí me parece que es interesante, eso, vos decías, ese proceso, bueno, no corremos el riesgo de esclerosarnos, me parece que falta un rato esto que nosotras llamamos o que mentamos como el feminismo popular, ahí hay mucho para mirar, hay un feminismo como más teórico, ahí hay cruces, hay puentes más o menos rotos, más o menos, ahí hay toda una discusión muy... como para andarla, pero también es cierto que incluso entre las compañeras que estamos en los sindicatos, la cuestión de si el feminismo es una cuestión de clase, si no sé qué meterse adentro de la clase, si lo rompe, si no lo... Son discusiones buenísimas, que lo que yo creo que nosotras pudimos hacer es poder generar el espacio para discutirlo y no romper todo porque no lo podés saldar, que me parece que es una cosa interesante y que también creo que fue interesante como experiencia política en la intersindical de mujeres, porque ahí sí creo que se dio una buena experiencia, esa cosa, como decís vos, ¿no?, concreta de la posibilidad en la construcción gremial que después trasuntó a la construcción de la política, de cómo es que los espacios de mujeres, de las distintas, mujeres y disidencias, de las distintas centrales generamos un piso de discusión y de acción colectiva que traccionó un montón. Y eso no se hizo, no fue gratis. No, claro. No fue gratis. No es que le dijeron a las chicas, chicas, vaya. Eso no sucedió así. Afortunadamente ninguna de nosotras hubiera querido que eso sucediera. O sea, fue algo, fue la potencia de un espacio que traccionó. Y no fue gratis esa atracción, ¿eh? No es cierto que eso salió... Sí, y también es como producto de una forma de hacer política que yo creo que es feminista. En el sentido de... Me parece que ahí podemos también recuperar como antecedente los encuentros nacionales de mujeres y la campaña por el derecho al aborto legal, seguro gratuito, que es un entrenamiento en construcciones de unidad. que para mí fue muy novedoso. En la facultad, viste, que se rompe todo, te peleás todo el tiempo, todo se fragmenta. Esa experiencia del movimiento de mujeres, que después es feminista y disidente, es una experiencia de qué tenemos en común, qué tenemos en común, viste, de todo el tiempo buscar, también en un sentido de realidad práctico concreto. O sea, en la subalternidad o me junto o no avanzo nada, me parece que esa inteligencia colectiva que arma el feminismo en esas experiencias nos enseñó a todas cómo se construye la unidad. La campaña es una experiencia política de una heterogeneidad tremenda que pudo avanzar hasta hacer marea. Entonces, creo que yo aprendí a hacer política ahí y a tener esta conversación de calidad que logramos en la intersindical. Una conversación que nos permite hablar incluso con compañeras de la CGT y saber hasta acá se puede, esto no se puede, esto se puede, esto cruje allá. O sea, cómo acomodo esto porque prefiero salir juntas y bajar esta pala. Viste, es como un amasar, una forma distinta. Y eso es la experiencia de la intersindical y que se plantó por sobre nuestros propios debates como orgas, o sea, las mujeres logramos poner en la calle y sentarnos en una mesa cuando todavía las conducciones de nuestras centrales no estaban en condiciones de hacerlo. Bueno, ahí anticipamos algo, recuperamos esa experiencia, me parece, a mí me parece que es muy rica esa experiencia, que hay que ver cómo sigue, qué nos pasa. Tal cual, pero la verdad es que fue la que traccionó una discusión y una, ¿no? Fotos posibles que en otro momento... Y sabes que, así, una incidencia pública vamos a hacer, pero en realidad durante un tiempo era, bueno, como eso no tiene mucha potencia política, las dejan hacer. Las dejan hacer, claro. Porque si no, no las dejarían estar sentadas ahí. Pero resulta que somos el movimiento con más capacidad de instalar en la calle y generar agenda. Tenemos mucha fuerza, junto con las organizaciones sociales. Yo no sé quién pone la gente que ponemos los feminismos en la calle, en unidad, con agenda común. Es cierto. Pero la primera era así, bueno, vayan las chicas a sentarse ahí. Que total no importa. Con la intersindical además se apropiaron de un término que es de la tradición, del sindicalismo más dinámico. Tal cual, tal cual. Pero además se resignificó. Yo militaba en los 90 y cuando decían, che, hay que ir a la intersindical. Uy. Claro. Se resignifica una construcción, algo que era en el mejor de los mundos posibles, una expresión de deseo, se resignificó completamente. Entonces, primero era esto, ¿no? Total, dejar que las chicas van. Y por eso yo decía, no es que fue gratis eso. No, es que me parece que es interesante ver cómo nuestras organizaciones se van y nuestros, porque las organizaciones somos las personas. No es que está la organización y que sacás a las personas. No, la verdad es que eso no es así. Los compañeros van acomodando a los codazos muchas veces también, dando las discusiones y las peleas. Y nosotras también, ¿no? Dando discusiones. A veces salís bien, a veces salís mal, pero ahí... Hablando de esas discusiones y de esos codazos, hay una apuesta política ahora con sindicatos de docentes universitarias y universitarios en Conurbano que lleva el nombre del feminismo, ¿no? Sí, claro, claro. Estamos ahí, se arma a partir de eso, de esa construcción que vas haciendo colectiva, que es colectiva en distintos sentidos. Que vos decís cómo te encontrás con compañeros y compañeras en el conurbano, en las universidades del conurbano, lo que es identitario, lo que te vas juntando a partir de la discusión y la puesta en tensión de prácticas, ¿no? De prácticas y de maneras de entender lo sindical. Ahí hay una cosa bien potente y por lo menos pasa, yo creo que pasa en todas las organizaciones, que hay como una vuelta, ¿no? Como una revisión, ¿no? Ya tenemos como historia, nuestras organizaciones crecen y nuestros propios sindicatos van teniendo distintas experiencias, entonces se pone en cuestión la forma que vos tenías de llevar adelante, de construir, de crecer, de entender el lugar del sindicato. Entonces me parece que ahí hay potencia. Y además digo, el contenido de lo que ustedes están planteando acá, que son discusiones políticas muy profundas, dista mucho de los ataques que a veces la verdad es que tenemos que soportar de parte de autoridades o de compañeros y compañeras de los propios sindicatos. Donde se señala a las compañeras, por ejemplo, en el caso mío que estoy en la Avellaneda, en la comisión de un sindicato, donde tenemos a Gabriela Marinho como secretaria general, donde se ataca por su condición de mujer o por su condición de disidencia a tal punto que vos ya después te preguntás ah, pero, ¿y cuál es la posición política? Casi como que se pierde el ataque, digamos, por la condición de género directamente se pierde la discusión política. Porque acá ustedes están hablando de política, es decir, no están hablando de género como si fuera una especificidad. En todo caso, están planteando, bueno, el género viene a interpelar, a dar una pelea en el caso de una opresión concreta, pero hay una cantidad de cuestiones para discutir políticamente sobre las formas de organización, sobre las formas de la transversalidad, sobre qué es un sindicato, sobre las matrices. Bueno, y sin embargo, cuando se propinan esos ataques o esos ninguneos en términos de género, además son de una pobreza política y conceptual, que hay que decirlo también. No solamente son incorrectos, son negativos, generan nuestros rechazos, sino que además son pobres política y conceptualmente. Sí, yo creo que además ahí hay como, se ve ahí, en la manera de disputar o en el sindicalismo se ve como vos tramitás tu práctica política. Cuando vos disputas, no es que estás hablando, no es que estás en una cátedra, estás disputando, entonces se ve ese destrato político que la verdad tiene que ver con una matriz, con una concepción de cómo tiene que tramitar la política. Y en el caso de compañeras pasa esto, ¿no? Porque se le suma, como son compañeras, entonces hay algo más. Está el destrato, el ninguneo, la verdad habla mucho. Yo no sé si es pobreza política, porque no es una cuestión personal, es una cuestión de cómo entendés que tiene que actuar la política en ese caso. Entonces se desplaza la discusión del contenido y el contenido pasa a ser una construcción política que es el género. Porque el género también es una construcción de la política, pero se naturaliza y por ahí va. La verdad es que desandar eso es complejo. Y yo creo que tenemos la obligación moral y gremial de empezar a desandar eso y a mostrar que eso no tiene que ser así y que no necesariamente es así. Si no, parece que la manera de tramitar la política es esa. Claro. Y la verdad no es. Esa es una manera. Sí, yo igual pensaba en Cristina, o sea, en las tapas de las revistas noticias. Y es esto también, ¿no? A las mujeres la forma de atacarnos en general tiene que ver con esto que vos planteás y por supuesto que devalúa el debate o el cuestionamiento a las ideas porque eran recontra misógenas las tapas con las que se la atacaba y tenía que ver, buscaban ahí, buscaban en esto que vos decís. Es una de las formas de descalificar a las compañeras que ocupan lugares de poder y sobre todo hay como una cosa de que cada vez que una mujer ocupa un lugar de poder ahí hay algo que estalla porque es terrible, se convierte en una arpía una mujer que está pensando en el poder como si fuera la maldad concentra. Una mujer pensando poder es todo lo que está mal, es maléfica. Sí, sí, claro. Tiene como que explicar o decir por qué es que... No, pero la verdad, qué sé yo, es un espacio donde... Sí, estamos discutiendo las relaciones de poder, sí queremos hablar de poder, tenemos una propuesta nueva en relación a cómo se distribuye y cómo se ejerce, probablemente, pero de poder estamos hablando, claro. Sí, sí, no solo hablando sino que queremos estar en el... Claro, la verdad es que sí y la manera de estigmatizarnos en esas discusiones es tremenda, pero es tremenda porque es tan naturalizada, entonces tenés como que desandarla para mostrar que esa no es una discusión política, o que no es la discusión, es una discusión política, pero en otra cantidad de niveles y que no se está discutiendo lo que se quiere discutir y que lo estás poniendo en otro lugar. Entonces después todo... Se me ocurre, perdón, que otro paso, y por lo menos desde el modo en el que a mí me interpela el movimiento feminista, es poder llegar a decir, bueno, lo que están planteando las compañeras no es bueno solamente para las compañeras, es bueno para todes, para todas, para todos, es decir, porque a mí me interesa el modo en el que muestran formas de organización, formas de solidaridad, digo, veo ahí apuestas, ¿no? que de algún modo tensionan ideas políticas, pero que tensionan ideas políticas para todo el mundo, no solamente para las mujeres, es decir, que ahí hay algo también que... porque esto que decían ustedes, bueno, le damos la rama femenina, como se decía en otro momento, ¿no? Le damos la parte... es como pasa en otro nivel con... bueno, el Ministerio de Desarrollo Social se lo damos a uno con cara de bueno o se lo damos, se lo loteamos entre los movimientos sociales, pero no le damos al Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Entonces esa sectorización también llega un momento que tiene un límite, ¿no? Y hay un momento donde me parece que la apuesta del feminismo desborda un sector, digamos, ¿no? Pero claro, por eso es transformador el feminismo y las prácticas, ¿no? No, es cierto, no es para nosotras, la verdad es que no, si efectivamente la... el sentido que tiene estar en nuestras organizaciones para cualquiera de nosotras es transformar las organizaciones y acá estamos todas, estamos todas, todos y todes, ¿no? Pero digo, eso es... la cuestión colectiva es esa, ¿no? Hacer política... por eso en un momento las secretarías de Género de Igualdad de Oportunidades eran cajitas y por eso nosotras queremos, hace años que queremos salir de ahí y discutir las políticas que en cualquier sindicato son las del sindicato, porque eso también, ¿no? Es decir, bueno, la política de género es del sindicato y durante mucho tiempo, ¿no? Era como una cosa paralela que pasaba con las compañeras. Tirar esto para acá, para la cuestión gremial, para las paritarias, para poner allí la perspectiva de género, hacer visibilizar qué es la perspectiva de género en la discusión gremial. Es por eso, por el grado de naturalización de lo que es varón en la construcción gremial. Entonces, es toda una tarea. Pensaba en esta idea más vinculada con los orígenes, ¿no? De la CTA y lo que es el nuevo modelo sindical o una central de nuevo tipo. ¿Cómo sería pensar eso hoy? Y necesariamente pensar eso hoy debe incluir esta idea feminista, esto que trae el feminismo no solo a nosotras y a las disidencias para que nos visibilicen, sino esta forma de hacer política que es distinta, que es esto que vos decías antes, ¿no? Un modelo de prácticas novedosas y eso es parte del nuevo modelo sindical que proponemos. No es un tema de chicas, no es... Es una corriente que trae y discute sobre qué es ese o enriquece esta idea del nuevo modelo sindical, que aparte siempre está en construcción porque fue fundacional para la CTA, ser una central del nuevo tipo, pero fue abrir una puerta que tuvo que ver con abrirse a la clase trabajadora en su conjunto, más allá del trabajo formal, pero con eso irrumpen. Es una pregunta abierta y hoy tiene que tener el feminismo adentro, esa pregunta. Eso es lo que es el nuevo modelo sindical, me parece. Hay una CTA A, una CTA T, hay una CTA F, que corta ahí. No corta, pero hay un mar de fondo, que es marea verde en la superficie, que permite tramar estrategias feministas de unidad. Yo creo que eso sí existe, que en alguna de nosotras es deliberadamente consciente, en otras compañeras por ahí no sé si tanto, pero que muchas de nosotras venimos construyendo esa trama feminista de hacer las cosas que aparte nos dejan mejores condiciones para los debates de adentro a todas, me parece. Eso también hay que ponerlo en valor porque no se trata de que somos buenas, estamos haciendo política. Esto nos deja como una mejor plataforma para dar debates hacia afuera, hacia adentro, hacia... Sí, sí, aparte de ahí hay como un piso común, así como hay un ejercicio de cómo generamos lo común. Ese piso común va para adentro de las organizaciones y nos permite un montón de otras cuestiones en esto de hacernos el lugar que nosotras entendemos que tenemos que tener en nuestras organizaciones. Eso no... Y la verdad es que... No sé, la historia del movimiento obrero argentino es complejo, ¿no? Y la unidad del movimiento obrero no existió nunca. La unidad del movimiento obrero es algo con lo que todas y todos los compañeros y compañeras que están atrás y que resignifican permanentemente y nos empujan a nuestra historia. La verdad siempre... CGT, varias CGT, CGT de los argentinos, CTA, la FORA, la FOA, siempre atravesado entre la discusión política. Bueno, nosotros mismos tuvimos la CTA, la CTA-T, la discusión que tuvimos. Se separaron amigos, amigas, amigues, ahí. Y se vuelven... No es que pensamos todas y todos iguales, ni que estamos en el mismo lugar de todas las discusiones, pero la verdad es que en el espacio de compañeras y disidencias logramos un piso de diálogo que es muy interesante y que incluso nos permite esto, ¿no? Que decía Clary. Bueno, vamos a discutir adentro de nuestras organizaciones con lo que tenemos, pero distintas. Y eso es muy potente. Si nuestras centrales van a confluir, ¿qué va a pasar con la CGT? La verdad es que hay un montón de variables distintas, pero esta trama de la que estamos hablando, que es tan costosa, que no es que es idílica, no es cierto, ¿no? No, no. Porque eso no... Porque hay también como una fantasía que para mí es como una especie de minoría de edad que nos instalan. Esto de la solidaridad, como una cosa, no, no, es que esto fluye, como Heidi, todo es re lindo. No, eso no es así. La verdad es que no, que no es así. Pero no opta para que se siga sosteniendo ese espacio. Es muy, muy importante. Porque es lo que permite esta otra cuestión, ¿no? Que un compañero diga, che, ¿cómo están destratando compañeras? Hay cosas que no tienen que pasar. Es toda una transformación hacia adentro de nuestras organizaciones. Esto no hubiera pasado. Diez años atrás, que alguien no hubiera tenido un encono con una secretaria general, hubiera pasado como, ah, no es parte de la política. Y vos ahora decís, no, no es parte de la... No. La verdad es que no. No es parte de la política. Hay otra cosa allí. Y esto tiene que ver con la construcción colectiva que nosotros logramos hacer. afuera de muchísimo, de muchísimo tiempo, de mucha discusión. Y me parece que ahí hay una potencia. No sé yo si tiene que ver con la unidad. Por ahí es esto, ¿no? Es quién es el sujeto o la sujeta de la transformación. En algún momento, ¿no? El sujeto de la historia era el trabajador, varón. Después era el trabajador varón de trabajo formal. Eso lo empujamos. Y ahora lo que estamos diciendo es que ese sujeto es sujeta, sujeto, sujete adentro de organizaciones que se tienen que transformar. En un sentido, bueno, veremos más o menos cómo, para dónde lo llevamos. Sí, nos toca generacionalmente la etapa de esta apertura, de esta incomodidad, de este choque entre lo que estaba y lo nuevo. Pero realmente me parece que es de mucha calidad la conversación y la construcción con límites. O sea, me parece que no hay condiciones de unidad en términos, pero ni siquiera es que son tan necesarias. Cada vez que podemos confluir desde las identidades de cada orga, de cada central, en una acción común, eso tiene mucha fuerza. Justamente porque estamos confluyendo desde lugares distintos, trayendo un punto en común a la calle, por ejemplo. Cada vez que hacemos eso y nos sale, avanzamos. Porque eso también es importante, ¿no? La potencia de la diversidad. Sí. Porque si no hay como una cosa mística que lo homogéneo es mejor. Y la verdad es que nosotros somos un ejemplo de que la diversidad es potencia. Por eso, me parece que cuestionar el modelo también es, o sea, no hay alguien que sintetice, no hay uno que conduzca, no hay una cuestión de uniformidad, es otro tiempo, me parece. Sí, tal cual. Tal cual. Digo, nosotros tenemos la experiencia, yo soy de Conadu, la compañera Claudia Agorria, de Conadu Histórica, ¿no? Le mandamos un saludo a la compañera. Le mandamos un calurosísimo saludo. Pero, ¿pensamos igual? ¿Construimos? No, la verdad es que no. Pero podemos confluir. Y ahí hay muchísima potencia. Sí, hay cosas para explorar. Y me parece que eso también es algo para poder mirar de este momento. Hay toda una discusión también, por supuesto, en el nuevo modelo sindical uno podría decir, bueno, la unidad, la representación única de los sindicatos respecto de la patronal, ahí hay toda una discusión que no es menor, vamos a decir la verdad, no es menor cuando nosotros pensamos desde los sindicatos y en la representación y en la ampliación de derechos. Pero hay que buscar nuevas maneras de pensarnos, incluso en eso que parece tan básico como la unicidad del modelo sindical. Creo que ahí, no solo nosotras y nosotros en Argentina, que es un país con un altísimo grado de sindicalización, sino que en el mundo también es algo que se va a empezar a... Es una nueva fisionomía de la unidad, digamos, ¿no? Esa unidad que en realidad es una diversidad que se articula, que procesa conflictualmente diferencias, pero que no se deja comandar tan fácilmente por criterios que vienen de antes y que muchas veces son los criterios que en última instancia deciden. Bueno, eso está en tensión. Eso está en tensión y desborda todo el tiempo. Cada vez que se intenta, o sea, no cierra, no cierra. Sí, sí, es un momento muy interesante. No sé, yo tengo 24, 25 años en un sindicato, ¿no? Y la verdad es que a veces me cuesta ver esto, ¿no? Porque los cambios son un montón. Sí, hay una aceleración en el último tiempo. Increíble, en este sentido precisamente. También me parece muy interesante habernos quedado. Yo, mis compañeras, por una cuestión de edad, o sea, muchas veces nos preguntamos por qué nos quedamos en el sindicato. Es una pesadilla esta experiencia. La verdad, a veces es una pesadilla. Si las compañeras militan en lugares y la pasan bomba, son feministas, se ponen glitter todo el tiempo. También vale la pena porque hay algo de lo que significa la herramienta sindical, de lo que significa ser parte de una central, describirse en esa tradición para transformar, que es muy potente, que es muy interesante, bancándose esta incomodidad y esta cosa adentro que es también parte de que ahí lo que se puede llegar a transformar es muy tangible. De verdad estás tocando estructuras que tienen que ver con el poder y la organización de ese poder y cómo se organizan esas sociedades. Así que me parece que la respuesta es esa. No estamos locas. O sea, vale la pena, se van dando transformaciones. Esto que dice la compañera, se fueron dando transformaciones un montón. Hoy damos debates en las mesas de conducción que antes a lo sumo debatíamos en la secretaría, en la casita. Exacto. Y ni daba, ¿viste? Por ahí llegaba alguna y lo decía y no se la escuchaba mucho. Hoy estas discusiones están en las mesas de nuestro sindicato, en la mesa donde están el colectivo y las conducciones. Esto es nuevo, es interesante. Sí, es nuevo y falta un montón. Y falta un montón. Falta un montón, porque tampoco es fácil que se escuche la discusión, incorporar, es muy importante incorporar compañeros a la discusión, pero también compañeras, porque nosotros siempre discutimos y nosotros discutimos eso. No es suficiente ser compañera. Yo lo digo, por eso lo decía yo en primera persona. Yo soy compañera, disident, pero no siempre entendí que la ley de Cupo estaba bien, no siempre entendí, me costó un montón y lo digo en primera persona. Entonces es una transformación. Yo creo que sigo mucho en el sindicato por eso, porque es la transformación de la organización y la transformación propia estando en la organización. Entonces eso como que te va cambiando a nosotras también. Nos va cambiando la perspectiva y esta cosa que vos, que bueno, somos militantes, esta cosa de transformar. No te gusta cómo es la realidad, ya lo dijo uno, la realidad está mal, hay que transformarla, pero nuestra mirada también se va transformando. Nosotras nos fuimos transformando adentro de nuestras organizaciones. Yo tampoco hubiera escuchado, yo reconozco compañeras de muchísimos años que venían diciendo lo del lenguaje inclusivo, lo del encuentro de mujeres, lo del feminismo, y seguramente muchísimas de ellas están en esta central, ¿no? Están en esta CTA-A. Y a mí me costó mucho escucharlas. Y hoy cuando nos encontramos, el abrazo fraterno y sincero y esta cosa te recupera todo eso que no pudiste escuchar, o por lo menos lo insisto en decirlo en primera persona, pero sé que no soy la única, ni de esta central ni de la otra, que puede dar cuenta de esta experiencia que es transformadora. Por eso no es que estamos locas. Yo sé que creo que sabemos que vale la pena y que estamos dispuestas a dar la pelea que sabemos que vamos a tener que dar y que damos todo el tiempo por la transformación de estas organizaciones que nos constituyen también a nosotras, en lo que somos. Bueno, las compañeras entonces dicen que no están locas o transforman el concepto de locura también, ¿por qué no? Y la pesadilla la habitan con una vigilia me parece muy vital. Así que bueno, gracias por la conversación y seguiremos. Al contrario. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.